Hola, buenas tardes Sí, 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 mire, tengo prisa y quiero hacer un depósito de 5 mil, por favor A ver, ¿qué, qué, 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 qué? A ver, ponga atención, que tengo prisa y quiero hacer un depósito No es necesario que me esté hablando así, señora Ah, está bien, pues apunte, por favor, es para bancos de México A ver, para Banco de México México, 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 México Ahora sí, Banco de México El número es 5 mil 430, cuatro Número de dos en dos, por favor 54, 30 ¿De qué le costaba? 54, no, no, a ver, 30 ¿Sabe qué? Mejor agarre la tarjeta, por favor Nada más déjeme ir por mis lentes porque no alcanzo a ver No me lleva la chingada Ahora sí, qué diferencia Ay, por fin Listo, son 5 mil más 10 de comisión No traigo ahorita 10 pesos Pues le puedo cobrar 4 mil 990 más el 10 de comisión Está bien, pero rápido, por favor Uy, no sé, me trago el sistema Ah, me lleva la verga